Al final se murió este amor Entre tú y yo, ahora quedan los recuerdos Quiero que me digas que me extrañas Que no puedes ya vivir sin mi amor Te juro yo diré lo mismo Una última vez Para comprobar si es que este amor sigue en pie Para conquistar cada rincón de tu piel Regálame esta noche amor Una última vez Para comprobar si es que este amor sigue en pie Para conquistar cada rincón de tu piel Regálame esta noche amor Regálame la última noche Regálame tu amor Quiero que me quieras tal y tal como soy Con la misma locura que robé tu corazón Mi madre no reparto que en los mayores momentos Vivimos muchas lindas y el mundo fue de los dos Yo si te quiero Mi amor tú sabes que también me desespero Mi corazón está quedando como el fuego Regálame esta noche amor Quiero que me digas que me extrañas Que no puedes ya vivir sin mi amor Te juro yo diré lo mismo Una última vez Para comprobar si es que este amor sigue en pie Para conquistar cada rincón de tu piel Regálame esta noche amor Una última vez Para comprobar si es que este amor sigue en pie Para conquistar cada rincón de tu piel Regálame esta noche amor Regálame esta noche amor Regálame esta noche amor Yo te daré todo mi corazón Quiero robarme un besito de tu boca amor Yo te regalo esta noche Si tú me das tu corazón Y me prometes que nunca jamás Me vas a abandonar Me vas a abandonar Chiquita Regálame esta noche amor Una última vez Porque la vida es más bella Una última vez Sea a mi lado de atrás amor, amor, amor Una última vez Regálame esta noche mi amor Una última vez Yo te daré mi corazón Una última vez Yo te daré mi corazón